Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Hermana de Sarita Sosa da la cara tras ser acusada de fraude hacia José José. Monique Cardona, hija de Sara Salazar, fue cuestionada sobre el supuesto fraude que cometió en contra del intérprete mexicano José José. Monique Cardona, hija de Sara Salazar, que presuntamente participó en un fraude contra José José, apareció ante los medios y reaccionó por las acusaciones. Un reportero encontró a Monique Cardona en Miami y no dudó en cuestionarla, por lo que la mujer se puso nerviosa y como pudo huyó del lugar. Sin embargo, ante el asedio del periodista, la hermana de Sarita Sosa solo pudo contestar lo siguiente, yo no voy a dar entrevistas ni comentarios, pero gracias, mencionó Monique ante los cuestionamientos del reportero que le cuestionó si ella se quedó con dinero de José José. Por lo que Monique Cardona no paró de caminar para huir de la prensa. Sin embargo, el periodista insistió al preguntarle si era cierto lo dicho por el empresario Jorge Reynoso, quien aseguró que ella y Sergio Mayer cobraban las regalías que dejaban las interpretaciones de José José en plataformas de internet. No obstante, cuando vio que no podía zafarse, Monique Cardona decidió llamar a un conocido, quien acudió en un auto a su encuentro y la rescató de los cuestionamientos. Respecto al silencio de Monique Cardona, el periodista Gustavo Adolfo Infante mencionó en su programa de primera mano que ella no puede hablar porque tiene un contrato de confidencialidad con alguien en México. ¿Tú qué opinas? ¿Será verdad que la hijastra de José José cobraba las regalías del cantante? Deja tu comentario, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Gracias por ver el video.